El correcto nombre deriva de la palabra Viru Viru, que se refiere a un río arcaico, ahora seco, que corta la Pampa 13 kilómetros al norte de la ciudad capital. En la parte central de la Pampa se halla el aeropuerto con la grafía Viru Viru, formada por dos palabras. La idea de tener un aeropuerto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue concebida en 1965 por el general de la Fuerza, René Barrientos, ex presidente de Bolivia, con la intención de crear un aeropuerto intercontinental. Poco después, la construcción del aeropuerto comenzó hasta concluirse e inaugurarse en 1983. ¿A diario cuántos vuelos se realizan, es decir, el flujo de aviones? Hacemos un promedio de 120 a 130 operaciones al día. Promedio de vuelos internacionales, dependiendo del día, se tienen entre 20 y 25 vuelos al día. Viru Viru llenó un vacío en la industria boliviana de la aviación. El aeropuerto Viru Viru se convirtió en el eslabón importante entre la ciudad de La Paz y el resto del país. Debido a que La Paz es una ciudad de gran altitud, puede ser difícil llegar en avión desde otras ciudades bolivianas, razón por la cual muchos viajeros eligen volar desde este lugar. ¿Hacia dónde estás viajando? Me voy hasta Sao Paulo. ¿Cada cuánto utiliza la terminal aérea? Una vez al año, mínimo, sí, tal vez un poco más a seguir. El aeropuerto puede manejar las operaciones de los aviones comerciales más grandes. La mayoría de los vuelos que llegan aquí son nacionales o de países sudamericanos vecinos. Para llegar al aeropuerto existen líneas de autobús y de radiotaxis que comunican al aeropuerto con la ciudad y además realizan conexiones con el aeropuerto El Trompillo. En la imagen, pues, que uno llega cuando ve al país es lo primero que se de Bolivia y siempre la primera impresión es lo que llega a contar la mayoría de las veces, ¿no? ¿Usted cada cuánto utiliza la terminal aérea? Cada dos, tres meses aproximadamente, más o menos. El aeropuerto Viru Viru y otros aeropuertos de Bolivia, como ya lo sabemos, son operados por SAPSA nacionalizada. En este aeropuerto existen restaurantes y cafeterías, además hay de tiendas que ofrecen productos variados, antiguos, típicos de la región, guía turística y hospedaje en hoteles. Es una terminal aérea que tiene un valor geopolítico para nuestro país, para el continente, ¿no? Inclusive yo considero que la Santa Cruz es un Panamá mediterráneo. Había que enfocarlo así para desarrollar no solamente al país, sino para conexiones a nivel latinoamericano. Entonces el año es muy, muy, muy importante. De acuerdo a datos publicados por servicios de aeropuertos bolivianos, en su informe el año pasado, las últimas dos décadas, el crecimiento de la cantidad de naves de aterrizaje internacional en el aeropuerto de Viru Viru creció un 31%, pasando de 3.830 en el año 1996 a 5.032 en el 2015. Mientras el flujo de pasajeros internacionales, comparado con el año 1996, fue de 243.182 cantidad de pasajeros. Con respecto al 2015, se registró una cifra de 815.224 cantidades de pasajeros, el cual creció 235%.